Hola, soy Pepa Fernández y quiero preguntarte qué responsabilidad tenemos los periodistas a la hora de preservar nuestro idioma. Bueno, Pepa, esta es una pregunta que me gusta muchísimo. Sin duda porque soy licenciada en filología hispánica, además de periodista, y amo el lenguaje sobre todas las cosas. Soy una tiquismiquis, me dicen aquí en la redacción, con el tema de la edición. Creo que los periodistas tenemos toda la responsabilidad porque, además de la información, la palabra es nuestra herramienta fundamental. Sea la palabra escrita o sea la palabra hablada o incluso sea la comunicación visual. La tenemos toda y no concibo a periodistas que lleguen a primero de periodismo sin saber escribir. En mi opinión, debería haber sanciones por ello. Yo, de verdad, que en filología por una falta de ortografía me tumbaba un examen, por muy bueno que fuera.